Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono marca Motorola el modelo es el One para hacerlo correctamente, ya que si no lo hacemos correctamente se puede bloquear de la cuenta de Gmail o de Google, que es la misma para poder restablecer nuestro teléfono cuando presenta alguna irregularidad de funcionamiento lo que hay que hacer, vamos a desplazarnos hacia arriba y vamos a hacer nuestra configuración bajamos hasta abajo, entramos a sistema y como ven aquí está el modelo Motorola One aquí vamos a tocar en la parte de abajo que se llama avanzado bajamos hasta abajo y vamos a entrar a la opción que dice opciones de restablecimiento y aquí vamos a entrar a la tercera opción, borrar todos los datos, restablecer la configuración de fábrica tocamos ahí y aquí nos dice que toda la información se va a borrar, así como la cuenta de Gmail entonces aquí le ponemos restablecer teléfono en la parte de abajo y borrar todo y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar, se va a restablecer y no se va a bloquear con la cuenta de Google o de Gmail y no hay de qué preocuparse este método lo pueden emplear cuando ustedes sientan que su teléfono no se está desarrollando correctamente, como debería entonces este método, recuerden que va a borrar toda su información tengan mucho cuidado, mucha precaución y si tienen cosas importantes, lógicamente se les recomienda hacer un respaldo previo de la información importante bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a que le den like a este video así mismo a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima